...recursos de los municipios que han sido disminuidos en temas prioritarios como lo es la seguridad pública, estanzas infantiles, comedores y obra pública. Condenamos firmemente este tipo de acciones que violentan las garantías individuales, como lo es el derecho de petición de las y los alcaldes electos de manera constitucional por el voto de sus habitantes. Y que acudieron al Palacio Nacional y que fueron recibidos con el uso de la fuerza pública, utilizando un gas considerado un arma menos letal, finalmente un arma. De acuerdo a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo del 2019, cuando en otros hechos en la historia reciente de nuestro país, que realmente fueron violentos y que generaron daños a movimientos históricos como pincas y acciones vandálicas, así como la liberación de un capo del narcotráfico y un huracán, tras un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y delincuentes, se actuó de manera tibia. Resulta incongruente que a los alcaldes que acudieron a solicitar una audiencia con el Presidente de la República, se utilizara la fuerza pública como si fueran delincuentes. Es lamentable que el Gobierno Federal justifique la represión hacia las y los alcaldes con el uso de esta arma, tal como lo reconoció e hizo saber un comunicado a la Presidencia de la República. Hemos vivido un hecho violento e incongruente, lejos de toda lógica. Hoy las y los regidores de la Ciudad Nacional, como representantes del Ayuntamiento del Chihuahua y defensores de la autonomía municipal, exigimos y exhortamos al Presidente de la República que respete a nuestra alcaldesa, la Maestra María Eugenia Campos de Albano, quien, preocupada por los reportes presupuestales que ha anunciado la federación para el año 2020, acudió a la capital junto con un grupo de alcaldes de diferentes corrientes partidistas para solicitar sólo lo justo para cada uno de los municipios.